y si estos somos nosotros cada vez que en el invierno y no estamos preparados ahí viene la lluvia corremos a meter nuestra adenio bueno el día de hoy les voy a traer una guía completa sobre adenio espero les guste y quédense con nosotros hola amigos bienvenidos nuevamente a nuestro canal y hoy les traigo un vídeo bastante interesante una guía completa de cuidado sobre la adenio vamos a tocar el tema de la floración la poda y otros cuando subimos vídeos de las podas hay muchas preguntas que se hacen y la vamos a tomar para hacer un vídeo completo acerca del cuidado de estas plantas también se incluye información detallada de estas plantas tan bonitas tan hermosas en este vídeo lo primero que vamos a tocar es la temporada de floración la floración es alrededor de todo el año pero la floración principal su temporada principal es en primavera y verano de acuerdo al clima indio pues las flores logran a florecer en todo el verano a mediados de febrero las plantas se llenan de flores entre febrero y mayo que son los días más soleados son los meses más soleados las flores también se vuelven bastante poco en las temporadas de lluvia y invierno lo que el tamaño de la planta de la macetera perdón también pueden ser cultivadas en tamaños pequeños de acuerdo al también puede ser cultivada en maceteras para bonsai para una planta de un año una macetera de 5 o 6 pulgadas es suficiente así como el caudex crece también debemos incrementar el tamaño de la macetera de acuerdo al crecimiento de la planta y del caudex estas plantas que son más grandes regularmente las cambiamos a maceteras más grandes para obtener este tamaño las plantas de ademnium pueden permanecer en maceteras de bonsai pero no vamos a lograr lo que es el tamaño deseado en el caudex lo que es la iluminación muy importante las plantas necesitan full sol entre un mínimo de 6 a 8 horas de sol directo para una buena floración si mantenemos las plantas en un nivel bajo de iluminación se estiolará y vamos a tener muchas menos flores o sin flores en total así que recuerden mantener su planta en sol total la temperatura las plantas crecen en lugares desérticos así como su hábitat natural necesitan temperaturas altas estas plantas crecen y florecen muy bien de 30 a 45 grados centígrados de temperatura las plantas no van a crecer muy bien si está lluvioso o en climas en condiciones climáticas frías el riego las adenios necesitan muy poco riego y pueden sobrevivir en condiciones de sequía pero no extrema sin sequía pero no extrema en temperaturas normales hay que regarla cada tres o cuatro días haciendo un riego profundo en cada ocasión en temporada de monzón no vamos a regar las plantas y hasta a menos que el suelo esté totalmente seco en verano en temporada de verano vamos a regar las plantas una vez a la semana o cada diez días sobre regar las plantas conduciría a la pudrición tanto del caudex como de el tallo cuando está en tiempo de neblina un poco de agua sobre la macetera de la adenio puede matar la planta seamos cuidadosos en esto la mezcla donde la vamos a poner la adenio necesitan un suelo bastante drenado para poder crecer bien vamos a usar una mezcla de tierra de jardinería en 40 por ciento compost 30 por ciento turba de coco 20 por ciento y arena un 10 por ciento si vives en un lugar donde llueve mucho hay que reducir la cantidad de compost y de turba e incrementar la cantidad de arena si usamos cáscara de arroz en lugar de turba de coco el agua se drenará un poco más y no mantendrá humedad en la poda para promover muchos más brazos y floración en la adenio necesitan una poda regular las adenio necesitan podas drásticas y no necesitan una poda leve una poda drástica mantendrá las plantas y el tallo en una condición óptima y nos dará muchos más brazos las adenios pueden ser podadas dos veces al año en condiciones climáticas como febrero es el tiempo correcto poderla al final del invierno nos va a dar un crecimiento mucho más rápido y una floración más amplia en verano y primavera la siguiente poda puede hacerse seis meses después de la primera asegúrate de que no sea una temporada lluviosa prevenir podar las plantas en tiempo lluvioso porque esto podría llevar el tallo a la pudrición en contacto con el agua cuando estemos podando vamos a dejar solamente tres o cuatro meristemos los meristemos son los nudos donde estuvieron las hojas y cada uno de estos nos va a dar eventualmente de dos a tres nuevos brotes una poda regular en la planta nos mantendrá una planta tupida y nos dará un montón de flores próximamente pondremos un vídeo un link en la descripción de un vídeo detallando las podas recuerda estar atento un trasplante así como la poda las adenios necesitan regularmente ser trasplantadas también las raíces de la adenio no crecen en maceteras pero el caudex tiende a hacerse mucho más grande el caudex debe estar encima para estar saludable así que una planta mucho más cuidada si el caudex está demasiado dentro del sustrato hay posibilidad de infección por humedad para incrementar el tallo del caudex dejemos el caudex encima del suelo cada vez que hacemos un trasplante al año hay que ser una exposición también veremos si les dejamos un link en la descripción de un vídeo de trasplante cuidadoso fertilizante un punto bastante importante para la adn las que son de bastante se alimentan muy poco y necesitan muy poco fertilizante necesitan una mezcla para crecer y un acelerador de floración aquí les voy a dejar este una mixta de crecimiento que lleva lo que es abono de vaca con pos harina de hueso y nin esto se usa dos veces al año o mes en pocas cantidades y al mismo tiempo que se hace la poda la harina de hueso es esencial para la planta y para el crecimiento del caudex tenemos este fertilizante npk que es bastante útil puede comprar el triple 18 o el triple 19 y aplicarlo una vez al mes para una buena floración potasio y el dap pueden darnos a las adn una vez cada 45 o 60 días el dap es fosfato de amonio el acelerador de floración se hace en parte e igual lo que es el npk el dap y el potasio de ración de ración de una a una si usa cucharada una cucharada de cada uno y lo vamos a echar en la base de la planta o nos aseguramos de diluirlo en agua y alimentar la planta cada 45 a 60 días dándole esta mezcla después del día 25 de la poda va a darnos mucho más planta tenemos todos estos productos de mal agro que pueden ser comprados en la página de la empresa y pues les sale mucho más fácil aquí le explique cómo se usa y trae sus instrucciones también pueden ser comprados en línea se los recomiendo bastante las plagas nuestros enemigos acérrimos dos plagas principales son las que molestan esto lo que son la cochinilla y los ápidos o pulgones estos ambos atacan a las hojas nuevas los nuevos brotes de flores lo cual detiene el crecimiento de ambos usamos regularmente un spray de aceite de neem para prevenir la infección de estos dos enemigos tal vez también les estaremos dejando en los vídeos en este vídeo una descripción para lo que las peste la propagación las plantas de adenium puede ser fácilmente propagada desde semillas o desde esquejes les haré también un vídeo acerca de esto como ya tenemos uno de lo que la preparación por semillas les tendremos que hacer uno sobre esquejes recuerde darle like comentar y compartir el vídeo con amigos interesados en la jardinería espero que haya sido de su gusto darle like les recuerdo comentar que otros temas quieren que tomemos y pues les agradezco haberse quedado con nosotros hasta el final de este vídeo y y Gracias por ver el video.